La Red de Derechos Humanos para las Mujeres de Honduras este día realizó el foro basado en derechos sexuales y reproductivos de la mujer en búsqueda de justicia a un caso denominado La Voz de Ana. Este foro pues representa algo muy importante ya que nos está permitiendo poner en la palestra pública una situación que históricamente se ha venido violentando a las mujeres y son sus derechos sexuales y reproductivos. Sabemos perfectamente que en el código penal, creo que en el artículo 196 y con las reformas que hubieron, la nueva aprobación del código que actualmente está vigente, pues esta figura está completamente blindada y que está fuertemente criminalizada el hecho de que una mujer aborte sin considerar sus causales. Es una situación que se entiende porque pues son temas que normalmente como sociedad no hablamos, no dialogamos. Aquí en la región sur es un tabú poder hablar sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y no digamos el tema de aborto, ¿verdad? Para nosotros cuando acompañamos este caso pues representó algo que nos puso como en tela de juicio también nuestros valores porque sabemos que sabemos que nos hemos crecido dentro de la iglesia y que en la iglesia pues el tema de abortar es un tema tabú y que normalmente en nuestra sociedad se ha satanizado porque precisamente no hay una cultura de diálogo ni tampoco de escucha, somos poco tolerantes como sociedad y lo digo porque me pongo en el lugar, en un principio cuando nosotros acompañamos este caso como que decíamos, será que sí, será que lo acompañamos, pero cuando ya nos dimos cuenta sobre la situación que vivió Ana, ¿verdad? Se creció en un hogar desintegrado desafortunadamente, no se creció con el apoyo de su madre ni de su padre, únicamente contó con el apoyo de sus abuelos paternos y que siempre le hizo falta ese cariño de madre y de padre que se mantuvieron ausentes durante toda su vida y que de pronto, 16 años después, aparece su madre regresa de Estados Unidos a Honduras y se da cuenta que ella está embarazada y empieza a maltratarla psicológicamente, emocionalmente y no solamente eso, sino que también fue agredida físicamente y públicamente. En ese momento se presentó una denuncia contra la mamá de Ana porque públicamente la arrastró por las calles tratándola de, ya sabemos, ¿verdad? Las expresiones vulgares que se manejan y que desafortunadamente eso pues la orilló a que ella cometiera esa actuación, pues que evidentemente es ilegal en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero lo que queremos es abordar un poco y profundizar un poco sobre este tema para ver desde el gobierno qué responsabilidades asume pues en relación a estos casos tan importantes. En el seguimiento a este caso se reporta que Ana salió del país en búsqueda de un mejor futuro y de no ser señalada por la justicia y la sociedad hondureña. Ana tuvo que salir del país precisamente por toda la violación que recibió a través de los medios de comunicación y también de la sociedad y eso pues a ella no le permitió quedarse en el país y lo único que miró como alternativa fue salir. Y eso ella lo narra precisamente en toda la campaña a la cual la titulamos La Voz de Ana. Este caso fue presentado en el año 2018 y tuvo una resolución para el año 2021 según lo que han informado los miembros de esta red. El caso es emblemático en la zona sur de Honduras. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión informó Cristina Costa.